Hola, soy Eleni, bienvenidos a mi canal. En el día de hoy vamos a hacer una uña con acrigel. Yo voy a utilizar este dedito de la mano de prácticas y a ver cómo queda. Pues en primer lugar habría que hacer la preparación de la uña como normalmente la solamos hacer. Habría que empujar cutícula, bueno en este caso no hay cutícula que retirar porque es un dedito de prácticas. Habría que limar laterales, limar la punta y abrir canales de adherencia. Yo ya la tengo preparada. Entonces retiraríamos por completo el polvo. Aplicaríamos una capita de primer sobre la uña natural. Dejaríamos que se secara. Ahora pondríamos la base. La tengo aquí. Una capita delgada de base. Y cubramos el lámbar. Ahora voy a ir preparando la solución. Echamos muy poquita cantidad. Bueno, en este caso porque yo voy a hacer una uña sola. Hidratamos el pincel. Lo hidratamos bien. Y lo escurrimos. Y yo tengo aquí una toallita. Yo lo seco ahí. Voy a ir abriendo ya el lácteo. Lo voy a hacer con este tono, light pink, para que se aprecie más en cámara. Porque si lo hago con nuclear, apenas lo vais a notar. Pues bien, mi base ya secó durante 60 segundos. Ahora voy a poner una forma. Utilizo estas, son muy grandes. Pero para el dedito de prácticas es la que mejor me encaja. La ponemos derechita. Espero que se aprecie. Y ahora, con la espatulita. Cojo una perlita. Y la deposito entre el borde libre de la uña y la forma escultural. Lo aplico ahí. Mojo un poquito el pincel. Quito exceso. Y ahora, a toquecitos, no la voy a hacer muy larga. A toquecitos, pero no salirme de cámara. Y ahora, a toquecitos, vamos formando nuestra uña. Yo voy a hacer una uña cuadradita. Con una poquita de extensión. Y difuminamos muy bien el acrigel. La acrigel no se seca hasta que lo metamos en lámpara. Así que podemos estar manejándolo el tiempo que queramos. Si yo quisiera hacerla un poquito más larga, lo único que tengo que hacer es extender un poquito más el producto. Pero en este caso, yo no la quiero hacer más larga. Pues bien, ya tengo mi extensión hecha. Voy a meterle en lámpara y voy a curar. 60 segundos. Y ahora, pues vamos a terminar de construir la uña. El acrigel, como bien os dije en el vídeo anterior, no tiene olor a nada. Se moldea muy bien. Tiene muchísima resistencia. Muchísima flexibilidad. Tiene dureza. El limado es súper fácil. Y para personas así asmáticas como yo, que el acrílico pues nos va fatal. El acrílico no, el monómero nos va fatal. Y por esa olor tan característica que tiene, tan fuerte. Yo en invierno apenas lo puedo utilizar. Entonces, en cuanto conocí el acrigel, fue lo mejor que pude descubrir. El gel, el gel lo que pasa es que muchas veces puede hacerte burbujas y no lo sabes manejar bien. Luego también se escurre. ¿Veis? Ya la tengo seca. El gel, como bien os digo, es que se escurre. No puedes dejar ya la uña completamente formada. Luego casi que tienes que limar más. Cuesta más trabajo el limado con el gel que con el acrigel. Bueno, pues vamos a proceder a poner otra perlita. Ya en este caso un poquito más grande. Para formar la uña. Vuelvo a mojar mi pincel. Lo mojo en este producto. Slider Liquid. También de GMI. Y ahora... Pues... Voy dando forma a mi producto. Lo llevo hacia el área de cutícula. Lo voy formando así a pequeños... Lo voy moldeando a pequeños golpecitos y voy arrastrando. Aquí me ha caído... Una pelusita. A pequeños toquecitos se va formando. Vuelvo a mojar un poquito el pincel. Si veo que ya se me pega el producto. Y queda formada. Y la punta no se aprecia bien, pero tiene un grosor super finito. O sea, no hemos dado apenas grosor. A la uña. No van a quedar uñas gordas ni pesadas. Como mucha gente se queja. Vamos manejando el producto. Y cuando ya quede a nuestro gusto... Pues la secamos en lámpara. Los laterales siempre bien. Cuanto mejor dejemos la uña... Menos tenemos que limar. No sé si podéis apreciar. Vamos a secar en lámpara. 60 segundos. Y yo ahora esta... Esta uña la voy a esmaltar... Con el número 27. Que es un azul turquesa. También de GMI. Y le voy a poner top brillo. Top coa. Como bien os dije... Estoy haciendo la uña en rosa. Porque... Si la hacía con el transparente... Apenas se apreciaría en cámara. Entonces he preferido hacerla... En este tono. Para que se aprecie mejor. Bien. Una vez que ha terminado en lámpara... Vamos a proceder... Primero a terminar de limpiar las herramientas. Yo mojo el pincel... Lo que me ha sobrado. La espátula, perdón. La limpio. Y el pincel pues hago lo mismo. Lo mojo en el slider leaky... Que me ha sobrado. Y lo... No sé si se ve. Lo seco. Y ya... Lo guardo. Cerramos también el acril gel. Que no se nos contamine. Porque vamos a empezar a limar. Bueno. Esto deja un poquito de capa pegajosa. De capa de inhibición. Lo tenemos que limpiar. Yo lo limpio con Cleanser. Quito la forma escultural. Y empezamos a limar. Ay, que se me sale la uña. Esto es lo que pasa con los dedos de práctica. Laterales rectos. Área de cutícula. Esto es una lima súper finita. Es más, es que está bastante gastada. Se lima súper fácil. Si veis, el polvo no vuela. Se me está quedando todo aquí en la mano. Está cayendo también aquí a la mesa. Y ya... Se llaman bien el área de cutícula. Laterales bajos. Y aquí es que me ha quedado bastante parejita. Entonces apenas hay que limar. Y ahora... La punta en recto. Porque es una uña cuadrada. El ruido de fondo es lluvia. Que aquí está cayendo una... Impresionante. Bueno. Como veis... Ha quedado bastante. El grosor... Como bien os digo... Es súper finita. No sé si se aprecia. En cámara. Ahí creo que se ve. Quiero que me quede aquí un poquito de lima. Y con un movimiento envolvente... Quito las rayaduras que ya han podido quedar. Que ya han podido quedar. Bien. Pues ya la tenemos. Ahora pasaríamos... A esmaltarla. ¿Vale? Yo primero aplico una capita de primer. No necesita base para poner el esmaltado. Puesto que hemos dejado la superficie bastante porosa. No hace falta aplicar base. Si fuera en una uña natural... Siempre hay que poner base. ¿Vale? Pero en este caso... Como hemos dejado... La uña porosa... Yo pongo un poquito de primer. Se puede poner en área de cutícula. O si queréis ya podéis poner en toda la uña. Yo me gusta más poner en toda la uña. Dejamos unos segundos que... Que seque. Y ahora como bien os dijo... Voy a esmaltar con el número 27. A ver que le doy a la cámara. Con el número 27. Que es un azul turquesa. Mirad la consistencia. ¿Se aprecia? Ago sombra. No es líquido. Es un gel bastante... Bastante denso. Bastante espesito. Y es muy pigmentado. Sellamos punta. Y laterales. Y voy a secar en lámpara. Como veis con una capa... Ha quedado ya completamente... Bien esmaltada. Pero bueno. Siempre hay que aplicar dos. Voy a meter en lámpara. A curar. Secan en 30 segundos. Pero a mí me suele... Gustar... Dejar unos 60 segundos. ¿Vale? Para mayor seguridad de que seca completamente bien. Voy a aplicar la segunda capa. Sellamos punta. Y ya la tendríamos. A ver. No sé si veis las sombras. Ahí se ve. Vamos a secar en lámpara. Acrygel es una marca europea. Y la verdad es que son unos productos buenísimos. Este producto pues... Se está vendiendo ahora en España. Lo traje yo para acá. Pero donde más... Número de ventas tenía o tiene. Es en México. ¿Vale? A mí me gustó tanto. Yo lo probé. Pedí un bote. Y me lo mandaron desde México. Algunos compañeros míos. Y la verdad es que en el momento de que lo probé. Pues quedé enamorada. Tan enamorada que he decidido de traerme la marca para acá. Para España. Y espero que os animéis a probarla. La verdad es que... No quiero... Echarle muchas flores. Pero la verdad es que cuando un producto es bueno. Es bueno y se reconoce. Y luego encima... El formato que tenemos. Es súper bonito. Es muy lujoso. Bueno, esta es la bola morada. Os recuerdo que estaba la bola morada. La bola negra. Y esta que es la dorada. ¿Vale? Y que hay cuatro colores. Clear. White. Light Pink. Que es este. El que estamos haciendo. Y Cover Almond. Bueno. Ya ha curado el lámpara. Y vamos a proceder a poner el top. Lo mismo. Son capas súper finitas. A ver. Es que creo que me hago sombra. Más todavía. El top no deja capa de inhibición. Es no huipe. O no huay. Como se diga en inglés. Yo no soy muy inglesa hablando. No sé bien las pronunciaciones. Me disculpáis por eso. Pero bueno. No deja capa pegajosa. Y la verdad es que es un top muy resistente. Y da bastante brillo. Ya de por sí estos smarts o gel polish. Dejan un brillo bastante envidiable. Que parece que no necesitan top. Pero siempre tenemos que poner top. Porque estos gel polish son de tres. De tres pasos. Base. Dos capas de color. Y una de top. ¿Vale? Vamos a esperar a que salga de lámpara. Y os enseño el resultado. En otro vídeo ya os mostraré. Más. Más formas de hacer. Estructuras. O incluso. Con el sistema Dual Forms. Os enseñaré a. A seguir haciendo. O practicando con el ActiGel. Pues bien. Aquí tenéis el resultado. Espero que se aprecie. Y que no sé cómo ponerla. El foco. Espero que os haya gustado. Y como bien. Os dije la otra vez. Si os animáis a probar estos productos. Os podéis poner en contacto conmigo. Siempre os voy a dejar en la cajita de información. Mi correo. Y también mi página de. De Facebook. Que tanto por un lado. Como por otro. Podéis. Hacer pedidos. Si os animáis. Y cualquier información. Que necesitéis. Yo os la puedo dar. Como bien os dije. Que se me olvidaba. No dejaba capa pegajosa. Y aquí lo podéis comprobar. No deja capa pegajosa. ¿Vale? Pues espero que os haya gustado. Esto es todo. Suscribiros. Y darle a la campanita. Para recibir. Las notificaciones. De cuando vuelva a subir otro vídeo. Chao. 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 Chao.